Esto es Barranco. Aquí un sujeto también fue captado arrebatándole el celular a un conductor de un vehículo en el cruce de los girones Manuel de la Fuente. Vean la rapidez. Manuel de la Fuente y Mariate. Así es, el sujeto aprovecha que había un poco de tráfico, que los vehículos tuvieron que bajar la velocidad, pero los serenos estaban pendientes de las imágenes de las cámaras de seguridad. Así que de inmediato enviaron una patrulla y vean ustedes que rápidamente lograron capturar a este sujeto con la ayuda de la policía. ¿Qué más tendrá en su historial, en antecedentes, este hombre? Vean, ¿no? Salta, salta, de pronto ve centímetros de luna abajo y arremete contra este conductor que tenía el celular en la parte de adelante. Él ha sido apodado como saltimbanking por la actividad. Cuando intenta escapar, se encuentra frente a frente con el patrullero de Serenazgo. En el interior había un agente policial, que es como se debe trabajar, de esta manera, integrada, y la policía captura al sujeto. Realmente, en este caso, el conductor logró recuperar su teléfono, pero efectivamente, ¿no? ¿Cuántos robos más tendrá en su historial este sujeto? ¿Se procede a trasladar al detenido, al detenido, a la defensa?